¡Hola! ¿Cómo están, polluelos? Yo soy Fenix, estamos aquí. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¡Oh! Estamos de vuelta con Pinkypalooza en una versión más HD-sente. Claro está. Porque estaba revisando los videos que tenía y sí, encontré este de Pinkypalooza y dije... ¡Quítate tú, pinche Abbas! Bueno, aquí... ¿De qué se trata el juego? Pues, básicamente, de que yo soy Twilight Sparkle. Aquí me ven, aquí me ven. Y pues, estoy en un ataque de Pinky's. Mini Pinky's miniaturas. Típico, voy a ganar abundancia. Pero bueno, estoy defendiéndome con mi magia, que es una espadoña. Una espada muy bonita. Y sí, tengo que sobrevivir el tiempo más alto posible, matando a todas las Pinky's. Entre más uva, más difícil será. Así como tipo Flappy Bird, pero sin el Flappy, ni el Bird. Qué cosas, ¿no? Bueno, pues aquí vemos que es... Bueno, dice que aquí están las teclas para defenderte a ti mismo. Dice, press, paste to start. La música, ven que... Voy a tratar de subir a la música, claro está. Porque es muy baja. O si no, bajarme mi puta voz y... ¡Oh! Soy el cursor a la cobestán. Soy el cursorcito. ¿Saben qué? Antes lo grababa con Frap. O con mamás, así. Estoy usando el Camtasia Studios, por si no sabían. ¿Eso es lo que creo que es el que grabo? ¿Claro está? ¡Claro! Claro que es, mira, llevamos 10. ¡Chingón! Y como sé, ahora sí se va a grabar bien. ¡Claro! ¡Oh! ¡Eso fue Double Kill! Por eso es un ruido raro acá. Vamos, llevamos 17. ¡Esocho! ¡Oh! Pero llevamos 17 Pinky, matada. Que homicidio, ¿sabes? Desde que salió... Ese juego salió antes de que fuese salido lo de... Pinky entrara al espejo. Ese espejo con el cual se multiplicaba. ¡Uy! Otro... Eso fue muerte múltiple. Pero antes de que entrara al espejo. Y ya como que el juego te cobraba más sentido. Solo que... No sé. El juego salió antes de eso y ahora... ¡Puta madre! Miren la canción, la canción. ¿Si alguien me puede decir de dónde salió esa canción? No sé si sea... A ver... Atrevesando unas cosas... Que son para las cosas de mañana. Es de la escuela. Claro que sí. Los ingredientes de cocina. Bueno. Ver mi score es... 54. Ya se están viendo. No recuerdo muy bien cuál era mi récord... De juego. Creo que era el 74. No sé. Dejanos de escuchar lo que están haciendo en rato porque me fui a ver otras cosas. Bueno, pues ya. ¡Jugar! ¡Jugar Pinkypalooza! Y llegar al mínimo, no sé... 150, algo así. ¡Soy un puto pro player, coño! Pero ya. Algo que me hacía hacer... Era esto. Haz de cuenta. Estoy dándole putazos con la espada. Pero bueno. ¡Pala señor, señor Cruzor! Me voy a quitar de aquí. Aunque... Igual tengo el poder de quitarle Cruzor. ¿Saben? Le voy a ponerle a la edición. La edición de... Del campe... Mírate, me escapaste. ¿Pinchis? ¿Pinchipes acrobatas? ¿Sabes qué? No sé si lo haya grabado. Lo ignoro en la verdad. Pero era como que unos bugs... En donde Pinky acá como que saltaba... Acá alguien cabrón. Y se me iba acá. Dice, no. Demasiada carga para el flash. Demasiada carga. Así que... Haremos este bug. Este bug. Es provocado por el mismo hardware. No porque el que ahora sea un puño. O no sé. Quizá. Quizá. Total, el juego es de DeviantArt. Puta madre, güey. ¿Qué se le había dado? Si lo estaba haciendo ahí en Pro, güey. Se supone que... Tocando a la espada ya mueren. Suponiendo, sí. Se supone que en el juego... La espada tiene que tener un cuadro en donde diga... El... El espacio en donde Pinky tiene que desaparecer. En general, el ruido de desaparecer. Y yo, mediante las teclas, hago aparecer la espada. Y mediante eso, tienen que aparecer los cuadros de... El limitador, creo que se llaman. No sabe que ni me acuerdo. Pero es una limitante. Digamos, como que una pared invisible, casi. Así como... Digamos, los juegos de carrera, ya saben. Que te dicen... Las flechas que te indican para dónde ir. Esas son como que paredes. Paredes invisibles. Que, al fin y al cabo, son paredes porque no las puedes atravesar. Ya como que... Creo que en un juego que va a salir ahora. Creo que sea... No sé, no sé. No creo que sea TechChul. O quizás sí, válgame. Pero allí... Sí existen esas paredes. Los indicadores, pero... ¿De qué sirven para detenerte? No creo, porque así te las pasas, güey. Ya he visto unos cuantos gameplays del juego. Oh, mire, ya nos pasamos dos. ¡Puta madre! Ya que vamos a reposar el puto record. Estamos chileando. Chingón. Pero bueno, válgame. He rellegado todo a YouTube. ¿Qué voy a platicarles de ello? Vamos a dejar atrás los del juego. Voy a decirle que voy a regresar a YouTube. Claro que sí voy a subir más videos ahora. Voy a comprometerme ahora sí en subir más videos. ¿Por qué? Pues porque sí, quiero que llegue a más suscriptores acá. Quiero poner a prueba unos cuantos proyectos que tengo pensado. Continuar lo de mayoras más. Que de alguna manera... ¡Quítate, pinche cruzor culero! Que de alguna manera... Se me borraron los datos y no sé cómo regresar. Así que voy a tratar de regresarlo así. Creo que iba en el episodio 5. ¡Ah, claro! Y yo no sé si hayan visto, pero... En el juego tengo una miniatura. ¿Ah, sí? En los otros videos no tengo miniaturas. Ahora sí tengo miniaturas. Espero. Si no puedo... Pues, válgame. Voy a intentar algunas cosas. Me voy a quejar con YouTube si no puedo. Simón, tienes tanto poder como para quejarte. Y que te hagan caso. Lo más... Lo más que van a hacer es... Ver tu puto mensaje y... ¡Dejarte correr! Así yo más... ¡Ajá! Simón, lo vamos a tratar de resolver y a la perga no lo haces. No sé, yo digo... ¡A la madre, we double kill! Llega el momento en donde estás chileando y ni siquiera te das cuenta que estás jugando bien. O sea... Bueno, me ha sucedido varias veces. ¡Chinga, da madre! 62. ¡Da madre! ¡Vamos! No, no quiero... No quiero usar el fast forward. Porque ni siquiera sirve el fast forward. No sé si tenga tonta... ...habilidad de edición como para que se vayan hiper putis así. ¡Chinga, da madre! Se fue así bien YOLO. ¡Ja, ja! Cuando lo estoy rodando, pues ya voy. Saben que quiero intentar, pero después de esto voy a tratar de poner como, digamos, letritas. Letritas de amor, como diría Yusha. ¿Era Yusha? No sé. Pero voy a tratar de hacerlo. No me cae que cuando estaba editando, nada más le aprieta teclas a lo muy pendejo... ...pendeja, digamos, porque mujer. Así, vamos a pegarle esas letritas. Las escribí echando el plan huevo. Así como de que no quiero escribir algo con sentido. Quiero escribir algo sin sentido y que ustedes, pues, digan... ¿Va? A ver si en algún momento juego LOL y le muestro una de mis partidos. Soy bien pollo, vale madre, güey. No es un nivel 30. Como son algunos amigos, claro que sí. Ay, me salvé. Si se salva, si se salva. A huevo, soy yo pro player. Nomás porque me salvo. Type, bitch. You little bitch. Literal, güey, le pegan al mango y se mueren. Puta, puta. ¡70! No, 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 no. Se le diaste a Master. Tan concentrado que estaba en el juego. ¿Qué hora es? Ah, las 12.79. Estoy haciendo en la tarde, está mal. Acabo de desayunar, güey, las 11, güey. ¿Pi la escuela, güey? Salí como las 10 y media. Más allá. Ah, me voy a subir otra vez. Voy a hacer subir lo que era el... Go to go fast. Voy a romper el pinche... Teclado a la verga. El pinche va a respasionar a la chingada, güey. Que se de la verga. Otra cosa es que también voy a subir. Voy a tratar de subir el metro de Zero Mission. Digo, voy a tratar. No... No prometo nada. Aunque, igual, tengo que subir más contenido. Uno de los proyectos que también tengo pensado a subir es que con unos amigos. Que no sé si voy a cambiar el nombre. Pero el nombre original... O sea, el nombre que tengo pensado que se va a llamar a Brody Takeo Tales. Brody Takeo Tales. Ahí como lo ven. No sé si voy a poner los pinches letritas ahí. Trataré. La verdad, trataré. Bueno, voy a ver un tutorial, pero del... Del Premiere, güey. Para poner letras. Y para editar chingón. Pues me dan ganas de entrar a una preparación en donde me enseñan ustedes esas pergas. Quizá. Toma ya. Toma ya. Aunque... Voy a seguir estudiando gastronomía aquí, jate. Nada más voy a entrar a la prueba para terminarla. Ir a la universidad. Oh, sí. ¡No! ¡Esta verga! A ver. Así que voy a dejar el video de hoy. Por favor, denle like a este video. Suscríbanse a mi canal. Y síganme en Twitter por si quieren ver mis pendejadas que escribo. Ah, y síganme en Vine. Aquí van a aparecer los links en la descripción. Por si quieren ir a ver las cosas. Mis pendejadas en Twitter. Mis pendejadas en Vine. Y mis pendejadas en... Ah, en Soundcode. Que voy a subir mis músicas. Claro, mis sonidos... Pre-betas. Voy a hacer de mis canciones. Que también son otros proyectos. Pero esas son otras cosas. Música triste. Claro está. Así que... ¡Ahí nos vamos, pollolitos! ¡Hasta la próxima! ¡Pu-do-do-do! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.